Vamos a ir con las rodillitas al mar, extendemos los ensayos, llevamos la cadera central, apoyamos el torso sobre las piernas y permitimos que los brazos vayan a acertar, apoyamos la frente de las manos, aca inhalamos profundo, exhalamos, nos permitimos conectar con nuestra respiración, inhalamos profundo, exhalamos, nos conectamos con nuestro cuerpo, dejamos ir cualquier tipo de pensamiento, nos invadimos, percibimos las zonas con dolor, tensión, el yoga, nos conectamos con nuestra energía, inhalamos profundo, exhalamos y de poquito vamos a comenzar, dejamos los brazos por detrás de nuestra espalda, desrelazamos los deditos de las manos y mantenernos en la postura como estamos, vamos a alejar los bracitos de nuestra espalda, alejamos, inhalamos, exhalamos, aflojamos, una vez más, inhalamos, sube los bracitos, exhalamos, exhalamos, se apoya, inhalamos, activamos los brazos, exhalamos, se apoya, inhalamos, exhalamos las manos hacia adelante, inhalamos, elevamos el torso a nuestra postura de cuartos apoyos, tres, acá manteniendo los empeines bien extendidos, vamos hacia atrás, ya hacia adelante, entonces mantenemos la columna neutra, inhalamos, vamos hacia atrás, exhalamos, adelante, una vez más, inhalamos, vamos hacia atrás, exhalamos, adelante, estabilizamos nuestra postura de cuartos apoyos, acá, rodillita derecha viene al pecho, podito izquierdo toca también al centro, exhalamos, extendemos y tratamos de subir un poquito más hacia arriba la pierna y el bracito, curvando la espalda, inhalamos, se junta desde el centro, lo marcamos por un poquito, exhalamos, abrimos y curvamos, inhalamos, al centro, exhalamos, abrimos y curvamos, apoyamos, vamos con pierna izquierda y el bracito derecho, se junta, nos hacemos corobita, inhalamos, abrimos y subimos el bracito y la pierna, exhalamos, abrimos y abrimos, exhalamos y abrimos, abrimos y una más, inhalamos, abrimos y abrimos y aflojamos. Vamos a dejar las piernitas alineadas, así con el cadera, trae la mano del bracito hacia adelante, la postura del perrito, contamos por respiración exhalada, si ustedes pueden llegar con el pecho al matarlo, 1, 2, 3, 4, y vamos hacia adelante, manteniendo una cobrita, es, acá separamos las manitos, puede quedar el ancho del mat, inhalamos, flexionamos, permitiendo que los coditos vayan suave hacia los lados, exhalamos, subimos, inhalamos, flexionamos, los coditos van suave, no se flexionan tanto hacia los lados, subimos, una vez más, van a los lados, van a los lados, y subimos, acomodamos el torso, eso, acá, pueden apoyar los deditos en los piecitos si necesitan más impulso, los deditos, si, ahorita los arreinan como están, la mirada va hacia el mar, el mentón ligeramente hacia el pecho, y los bracitos van a quedar a 90 grados, entonces, acá, ajustamos las piernitas, luces al abdomen, inhalamos, subimos el torso, bracitos vienen hacia adelante, y van hacia atrás, y apoyamos, y una vez más, subimos el torso, los bracitos a 90 y ven adelante, y vuelven al punto, si, cuando van atrás, y bajamos, una vez más, subimos, adelante, punto neutro, y bajamos, manito que se ha relanchado el bar, con un ajuro, o viste en la espalda, vamos a ir a nuestra cordita, vamos a mostrar respiraciones acá, una, dos, y tres, manteniendo las rodillas en el mar, vamos a ir con la cadera hacia atrás, y traemos las manitas, eso, mantenemos la postura de cuatro apoyos, anclamos los deditos de los pies, elevamos la cadera, y agarramos la cadera, movemos acá las piernas, trasladamos el torso hacia adelante, si es posible, uno, dos, tres, y cuatro, elevamos piernita derecha, la flexionamos arriba, bien, hacia adelante, entre los varillas, acá, inhalamos, elevamos torso, elevamos brazos, contamos tres respiraciones, uno, dos, y tres, apoyamos igual, entonces sería el mar, la piernita derecha va a volver a subir, vamos hacia atrás, suben, flexionamos, viene a la altura de la ploma en la rodilla, y de alta, abre hacia la izquierda, y apoya el piecito así, y eleva el bracito, y izquierda, cortamos tres respiraciones, uno, y tres, apoya la mano izquierda, y a mitad derecha sube, flexiona y apoya, vamos con bien, la izquierda, sube, flexiona bien hacia adelante, flexiona bien hacia adelante, se elevamos torso, se elevamos brazos, uno, uno, y tres, apoyamos las manitos, sube, pierna izquierda, va hacia arriba, flexionamos, viene a la broma, y de acá, abre, hacia la derecha, y quedamos, eso, uno, dos, tres, apoyamos manito derecha, sube, y apoya, eso, con jorobita vamos a ir hacia adelante, a una tabla, en la tabla hacemos ratito aéreo, y subimos a dos manos, con jorobita vamos hacia adelante, tabla, ratito aéreo, a dos bucas, una vez más, con jorobita vamos adelante, tabla, ratito aéreo, a dos bucas, vamos del lado derecho, vamos a lateralizar, si podemos, armamos el arbolito, y la manita izquierda, queda sobre la rodilla izquierda, así, contamos que la respiración está acá, una, dos, y tres, extendemos pierna izquierda, acomodamos, y subimos, y subimos, y subimos, y subimos, movemos las piernitas, si es necesario, y vamos del lado izquierdo, separamos, lateral, del lado izquierdo, armamos, arbolito, con piernita derecha, manito derecha, la rodilla, empujamos, uno, eso, dos, y, tres, extendemos piernita, apoyamos manito derecha, y subimos, a dos bucas, eso, acá, nos vamos un poquito, elevamos talones, apoyamos rodillas, acomodamos, antebrazo, antes de seguir, vamos a hacer una, mini pausa, para mover las manitos, con circulitos, hacia afuera, hacia adentro, una vez más, hacemos circulitos, hacia afuera, con las manitos, hacia adentro, ahora, podemos entrelazar, los deditos de las manos, o dejar las manitos, apoyaditas, así, con los deditos, bien extendidos, proyectamos, nuestra coronilla, en mano, ajustamos, el abdomen, las piernitas, como están preparadas, están bien, nos vamos a, enfocar en, alinear rodillas, con pareja, ahora, y damos, nuestro pulpo, extendemos las piernitas, elevamos a los hilos, eso, contamos, tres respiraciones, acá, en la variante, del fin, uno, dos, y tres, vamos con los deditos, caminando hacia atrás, a una tabla, eso, y una vez más, caminamos con los deditos, quedamos en el fin, pueden traerlo más, hacia ustedes también, hacia los coditos, contamos, uno, dos, y tres, vamos, hacia atrás, quedando, en la tabla, contamos dos respiraciones, acá, ajustamos bien, y dos, apoyamos rodillitas, en el primer, separamos las manitos, y extendemos los bracitos, hacemos el pulito, dos entradas, con los hombritos, permitimos que el torso, descienda así, y uno, dos, y tres, acomodamos nuevamente, los antebrazos, pueden entrelazar los deditos de las manos, proyectamos la coronilla al mar, elevamos la cadeta, así, elevamos las rodillitas, anclamos los deditos de los pies, y vamos a extender las piernas, traemos un poquito los piecitos, hacia nosotras, en dirección a nosotras, y vamos a ajustar el abdomen acá, vamos a observar bien, qué pasa con los deditos de nuestros pies, una, dos, y tres, vamos con los piecitos, un poquito hacia atrás, continuamos el corrido, a la tablita baja, eso, apoyamos nuevamente, piernas y en peines extendidos, vamos a ir con los antebrazos hacia la derecha, acá, una vez que llegamos a la máxima inclinación hacia la derecha, extendemos bracito, y vamos a permitir, sí, que la cabecita caiga, hacia el lado derecho, contamos las respiraciones, uno, dos, y tres, apoyamos antebrazos, pasamos al centro y a la izquierda, alineamos este lado, y extendemos, cabecita va a caer hacia el lado izquierdo, uno, dos, y tres, apoyamos antebrazos, seguimos, a 60, manitos que vienen a la altura de los hombros, anclamos los deditos de los pies, bien apoyaditos, y vamos a, elevar el torso, a una tabla, extendemos brazo primero, y vamos elevando despacio la cabeza, de acá vamos despacio, a dos mukha, aflojamos en este domukha, movemos las piernitas, vamos a traer, en mi caso piernita izquierda, hacia adelante, acá, para quedar de frente a ustedes, ¿sí? Inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y tratamos de llevar la cadera, hacia atrás, una vez más, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y la cadera va hacia atrás, una vez más, la última, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y la cadera va hacia atrás, hacia arriba, exhalamos, manito derecho se queda apoyada, bracito izquierdo sube, torsión, contamos tres respiraciones, una, dos, y tres, baja, marita izquierda, y caminando por el mar, vamos al lado derecha, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y la cadera se va hacia atrás, y hacia arriba, inhalamos, alargamos columna, dos, sopiedos paralelos al mar, exhalamos, nos plegamos, y la cadera va hacia arriba, la última, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y la cadera va hacia arriba, marita izquierda, pie abajo, y su solita, abre un sesgo hecho hacia la derecha, bracito derecho, va a ir hacia arriba, uno, uno, dos, tres, y baja, manita derecha, pasamos por el centro, y acá en el centro nos quedamos, abrimos un piecito si es necesario, un poquito más, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, y la coronilla se proyecta al mar, los bracitos quedan relajaditos donde están, una vez más, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, la última, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, nos plegamos, vamos a flexionar, las piernitas, los piecitos apuntan hacia afuera, subimos a la postura, bien nerviosa, exhalamos, inhalamos, subimos los bracitos, y al exhalar, extendemos piernita derecha, y los bracitos quedan a los costados de los hombros, envidia balanza a la voz, inhalamos, suben los bracitos, postura de las dioses en las piernitas, exhalamos, extendemos piernita izquierda, miraba el bracito, y al lado derecho, inhalamos, suben los bracitos, tratamos de que queden siempre a 90, extendemos piernita derecha, miraba el bracito, una vez más, inhalamos, quedan a 90, exhalamos, extendemos piernita izquierda, y la balanza, la última, inhalamos, quedamos a 90, abrimos, abrimos, hacia la izquierda, ahora tomamos tres respiraciones, uno, dos, tres, bracito derecho, a ir hacia atrás, si podemos, nos sostenemos de la piernita, sin ojo de acá, de la cintura, bracito izquierdo, a ir hacia la derecha, noten que la piernita de adelante, sigue a 90, uno, dos, y tres, subimos, vamos a, la diosa, suben los bracitos, exhalamos, quedamos sin pierna, abrazada del lado derecho, uno, dos, y tres, bracito izquierdo, a ir por detrás, si podemos, nos tomamos a la piernita, bracito derecho, hacia la izquierda, cuidamos que la piernita de adelante, continúe noveno, uno, dos, tres, y tres, pasamos por el centro, a la postura de la diosa, apoyamos las manitos, es, mantienen las manitos de las piernas, vamos a permitir que los coditos vayan hacia atrás, y que el dorso quede paralelo al mano, tratamos de alargarla con el plato aquí, ajustamos los lúteos, uno, dos, y tres, y tres, apoyamos las manitos en el más, cebramos con cuidado las piernitas un poquito, acá vamos a tomarnos el ovechito derecho, con la manito izquierda, bracito derecho va a quedar con nuestra espaldita, y podemos anclarnos sin la manito de nuestra pierna izquierda, sino en la cintura, y vamos a abrir el pecho hacia este lado derecho, uno, eso, dos, y tres, aflojamos, manito derecho va con el bichito izquierdo, bracito izquierdo viene por arriba, si podemos anclarnos así en la piernita derecha, y abrimos el pecho hacia la izquierda, eso, uno, dos, y tres, aflojamos, traemos las manitas ya de este mismo lado izquierdo, piecito izquierdo va a ir hacia atrás, ya estamos flojitas, vamos con la transición, piecitos caen hacia el lado derecho, anclamos bien nuestro lado derecho, recuerden que armamos la pierna izquierda como arbolito, y si podemos y tomamos el tobillito, y extendemos, uno, dos, y tres, manteniendo el tobillito sostenido, lo traemos adelante ese piecito, continuamos sosteniendo el tobillito, abrimos el pecho, y sube el bracito derecho, y sube el bracito derecho, el rico nasa, eso, uno, dos, tres, elevamos torso, vamos del lado derecho, queda arriba izquierdo, inhalamos acá, exhalamos, acostamos las manitas de este lado derecho, y el pecito derecho va a ir hacia atrás, y acá, lateralizamos el lado izquierdo, armamos nuestro lado izquierdo, recuerden que armamos un arbolito, nos tomamos el tobillo, y extendemos, uno, dos, tres, bien, el piecito derecho hacia adelante, acomodamos nuestras piernitas, y tri con asa, uno, dos, y tres, bajamos, apoyamos las manitas en el centro, ahora sí, puntita talón, bajamos el malasano, eso, en este malasano, vamos a llevar las manitas, un poquito más por fuera, sí, inhalamos, elevamos talones, exhalamos, apoyamos, inhalamos, elevamos talones, llevamos un poquito del peso hacia las manas, exhalamos, apoyamos, inhalamos, elevamos talones, exhalamos, apoyamos, y quedamos sentados, pierna izquierda, nada más que pierna, pierna derecha, vamos a pasar el bracito por arriba, hacia atrás, y el bracito izquierdo, nos doy las cerras, acá, inhalamos, alargamos columna, exhalamos, aflojamos, uno, dos, tres, un poquito más, y cuatro, inhalamos, alargamos columna, aflojamos, manteniendo la pierna como está, manitos apoyadas, una a cada lado de la pierna izquierda, inhalamos, alargamos columna hacia arriba, exhalamos, y vamos a caminar con nuestros manitos, hasta plegarnos sobre la pierna derecha, izquierda, acá encontramos cuatro respiraciones, tratamos de que la pierna derecha esté pegada a nuestros dos, que no se haga, que esté lo más pegadita, y aquí, uno, dos, tres, un poquito más, y cuatro, inhalamos, alargamos la columna, exhalamos, subimos, extendemos derecho, y bien en tierra, bracito izquierdo, viene por dentro, va hacia atrás, bracito derecho, va hacia atrás también, acomodamos el torso, inhalamos, exhalamos, y bajamos de la cara, por anillo se proyecta al otro, uno, dos, y tres, un poquito más, cuatro, inhalamos, alargamos, exhalamos, pánico sacado al lado, la pierna derecha, inhalamos, elevamos el torso, alargamos, exhalamos, nos pegamos a la pierna derecha, eso, uno, dos, dos, tres, cuatro, inhalamos, exhalamos, inhalamos, alargamos la columna, exhalamos, y a poquito vamos a subir, juntamos las piernitas, nos quedamos a lo largo del mar, vamos a flexionar las piernas, y nos tomamos el ojo de los músculos, y acá como estamos, vamos a ingratarnos al usar los subciones, dejamos los pesitos de este dos del mar, alargamos nuestra columna, uno, dos, tres, y pues, si es necesario podemos aflojar un poquito los bracitos, ¿sí? Inhalamos, extendemos las piernitas, eso, exhalamos, baja, inhalamos, sube las piernitas, tratamos de alargar nuestra columna, exhalamos, exhalamos, eso, una vez más, inhalamos, alargamos las piernitas, exhalamos, baja, las extendemos, vamos a llevar los bracitos hacia atrás, proponemos que los bracitos nos queden a la altura de las vértebras lumbares o lo más cerquita posible, así hacemos palanquita y no se nos curva la espalda, separamos las piernitas del alto del mar, eso, acá, tratando de manera la espalda recta, inhalamos, elevamos piernita derecha, exhalamos, baja, inhalamos, sube piernita izquierda, exhalamos, sube derecha, baja, sube izquierda, baja, sube derecha, baja, sube izquierda, baja, flexionamos ambas piernitas un poquito y despegamos los talones del mar, ambos talones, acá, tratando de alargar la espalda recta, inhalamos, extendemos, exhalamos, flexionamos, inhalamos, extendemos, exhalamos, flexionamos, es, inhalamos, extendemos, exhalamos, flexionamos, inhalamos, extendemos, exhalamos, flexionamos, flexionadas como están, apoyamos los piecitos, abrojamos los bracitos, los traemos hacia adelante, y vamos a permitir que el torso caiga, así, entre las piernas, contamos tres respiraciones para relajar bien las tres espaldas, subimos nuevamente, vamos a ir con las manitas a la cintura, permitiendo que los coditos estén hacia los lados, traemos las piernas, flexionadas al centro, acá, inhalamos, extendemos, se abren, del ancho del mar, vuelven, se abren, ajustamos el abdomen, del ancho del mar, vuelven, se abren, vuelven, flexionadas, enderezamos nuestro torso, manito debajo de los muslitos, y hacemos una corobita, hacia atrás, hasta extender los bracitos, uno, dos, y tres, eso, acá, como estaban, nos formamos en los ovejitos, las perritas siguen el ancho del mar, pueden estar más chiquititas, pero no más agregas, inhalamos, sube, tobecito derecho, baja, inhalamos, subimos, tobecito izquierdo, baja, subimos derecho, baja, subimos izquierdo, baja, uno más, derecho, baja, vamos a entrar en el abdomen, izquierdo, baja, ajustamos el abdomen y mantenemos los izquierdos, ¿sí? Inhalamos, apoyamos los deditos de los pies, impulsamos y extendemos ambas piernitas, y bajamos, eso, una vez más, sostenemos, ajustamos, inhalamos, subimos ambas piernitas, bajamos, bajamos, eso, en la próxima nos vamos a quedar en las posturas de la mariposa, ¿sí? Inhalamos, subimos ambas piernitas, y quedamos acá abiertas en la mariposa, eso, uno, dos, tres, vamos a juntar en el centro, taca, taca, mantenemos el abdomen activo, y acá, flexionamos, a lo de, eso, llevamos las manitas hacia atrás, aportamos, abre brazos, y vamos a traer, las rodillitas, hacia el pecho, los diezitos, flexionados, ¿sí? El flexo, o sea, hacia arriba, acá, inhalamos, extendemos las piernitas hacia detrás, de despacio, e exhalamos, vuelve, inhalamos, van hacia adelante, y ahora que están extendidas, van a subir, y acá arriba, flexionamos al pecho, y una vez más, van hacia adelante, vuelven, vienen al pecho, vamos hacia adelante, sube, bien, vienen al pecho, eso, vamos, adelante, sube, baja en el pecho, la última, adelante, sube, baja, al pecho, apoyamos los piecitos, acomodamos, nuestro dorso, y la cabecita, eso, acá como estamos, vamos a llevar las manitos a la nuca, con los deditos, entrelazados, y vamos a intentar, que los coditos, estén bien apoyaditos, en el piso, inhalamos, traemos las rodillas, al pecho, exhalamos, vamos a extender las piernitas, se ajustamos bien, firme el abdomen, para que no haya molestia en la zona lumbar, extendemos las piernitas, repetimos, sube, flexionamos al pecho, extendemos las piernitas, sube, bajan al pecho, extendemos las piernitas, sube, bajan al pecho, extendemos las piernitas, sube, y ahora, vamos a intentar juntar las plantitas de los pies, que quede un agujerito, meto en las plantitas, social stair, pero todo lo hacen como un agujerito, con los piecitos, que se haga, ese agujerito en el centro, y aparte para relazar la caída, inhalamos, extendemos las piernitas hacia arriba, exhalamos, juntamos las plantitas de los pies, y las rodillitas se abren a los lados, inhalamos, extendemos, exhalamos, bajan a los lados, inhalamos, extendemos, exhalamos las plantitas de los pies, se juntan las rodillas, se abren a los lados, inhalamos, extendemos, exhalamos, se abren a la rodilla, la última, extendemos, y se abren a los lados, es, ya direccionamos las rodillitas, las axilas, nos tomamos de los bordes incernos, y manteniendo esto así, vamos a intentar hacer un poquito de presión con nuestros piecitos, hasta observar si logramos tocar con las rodillitas, el sueldo, si no podemos, mantenemos simplemente, vertiendo el presión, inhalamos profundo, exhalamos uno, inhalamos profundo, exhalamos dos, inhalamos profundo, exhalamos tres, extendemos las piernitas, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, despedando, si, las vértebras lumbares, y parla, y las horas, exhalamos, aplombamos, y las rodillitas, vuelven a las axilas, y una vez más, inhalamos, extendemos las piernitas, y con ayuda abdominal, vamos un poquito más hacia atrás, exhalamos, relajamos, y las rodillitas, manos de las axilas, la última, inhalamos, extendemos, con ayuda del abdomen, vamos hacia atrás, exhalamos, relajamos, apoyamos, los piecitos, desde el mar, cruzamos piernita derecha, sobre la izquierda, doblancitos, peón abierto, sonos, la quedales, y vamos a permitir, que las piernitas, bailan hacia el izquierdo, acá contamos, cinco respiraciones, uno, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, volvemos al centro, y cambiamos, pierna izquierda, pasas por la derecha, la dejamos caer, hacia la derecha, y contamos cinco respiraciones, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, pasamos al centro, vamos a apuntar las plantitas de los pies, vamos a llevar las manitos, con los deditos entrelazados, o las alturas de las vértebras cervicales, los coditos apuntan hacia el pecho, para encarcer un poquito de presión, pueden juntar los coditos así, delante de su cuello, y acá vamos a masajear suave, de derecha a izquierda, tenemos que sentir, que en todo momento, la cabecita está apoyada, y los homogos blandos también, en cada momento de exhalación, soltamos todo el aire, sintiendo como se contrae, el abdomen, y el pecho, inhalamos profundo, exhalamos, una vez más, inhalamos, 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 exhalamos, y ahora sí, liberamos los bracitos, vamos a llevar la manito derecha a la frente, y la manito izquierda, viene al ombrí, y vamos a practicar el brantayama glom, así, vamos a inhalar recorrido, 6 segundos, 6, 6 segundos, retenemos, 3, y al exhalar, vamos a hacerlo, en tiempitos cortados, exhalamos 2 segundos, que yo voy contando, retenemos 2 segundos, exhalamos, otro poquito 2 segundos, retenemos 2 segundos, exhalamos 2 segundos, retenemos 2 segundos, y después, volvemos a inhalar recorrido, 6 segundos, retenemos 3, se repite, y ahí vamos, colocamos las manitos, podemos exhalar un poquito de presión, comenzamos, inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, e inhalamos nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retenemos, retenemos, 2, 3, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retenemos, 1, 2, 3, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, exhalamos, 1, 2, retenemos, 1, 2, y así, respiramos, 1, 2, exhalamos, con las piernas, podemos relajar los brazos y nos vamos a preparar para la relajación. Inhalamos la ruptura y nos vamos a preparar para la relajación. Inhalamos la ruptura, exhalamos, nos permitimos dejar de cualquier tipo de pensamiento, de emoción, de emoción interrumpa. Inhalamos profundo, exhalamos. Inhalamos, sentimos como nuestro cuerpo entrega su peso a las manos. Los pies se enraizan con las piernas, las manos entran en contacto con el aire de las bolsas. Inhalamos. 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 Enhalamos. Inhalamos. Nuestras piernas se liberan de tu actividad Nuestros brazos se liberan de las tensiones Entregamos las cargas Están localizadas en nuestros hombros Soltamos toda la presión que está encarcida en nuestras rodillas Nos conectamos con nuestro torso Sintiendo como la columna se aligua Se liberan de todas las fuerzas de nuestro cerebro Permitiendo un flujo energético continuo Terminamos profundo Y desagradables Nos conectamos con nuestra graficación Mediamos profundo Exhalamos Sentimos el movimiento Sintiendo Sintiendo Exhalamos Sintiendo Nos permitimos conectar con nuestro fruto Con el retumente Exhalamos Exhalamos Dise��emos Con el col Mick Sintiendo Con el re他 Exhalamos 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 Y nos permitimos conectar Me agarro profundo, en exhalado, manteniendo este momento del karma, voy a leer un fragmento del poema de piedra y estela. La noche de la ceguera tiene también sus maravillas. La noche de la ignorancia y de la insensibilidad es la única señal de hacer la tarde. El costumbre de los ciegos es inmenso, es irreparable, pero no nos privamos de compartir con nuestros semejantes y axa la trueta, la amistad, el humor, la motivación y la sabiduría. La noche de la voz sounds más simple. La imagen es más libre y son muy feliz. Inhalamos profundo. Inhalamos. Exhalamos. Nos permitimos calentar de forma un poco más consciente con nuestras frecuencias. Sentimos nuestra energía en nuestro cuerpo. Inhalamos profundo. Exhalamos. Nos visualizamos y sentimos los puntos de apoyo de nuestro cuerpo. Exhalamos. 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 Sentimos la temperatura del ambiente. Los aromas. Exhalamos. Exhalamos. Comenzamos. Exhalamos. 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 Vamos a realizar tres respiraciones profundas en esta postura. Exhalamos. 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 No, 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 no. No, 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 no.